Buenos días, muchas gracias por el pase. Nos encontramos en el desvío de la ciudad de Laredo, frente a la estación de Hidrandina, en donde esta combi de placa T2B703 se ha estrellado contra un árbol exactamente de la especie pino, según refiere la policía y de manera extraoficial, uno de los ocupantes, quien al parecer venía en el asiento del copiloto, ha fallecido. Él ha sido auxiliado por los bomberos, pero aparentemente no habría sido suficiente este auxilio y falleció camino al hospital. Vemos que la unidad presenta serios daños, sobre todo en la cabina de conducción, al parecer, y según refieren fuentes policiales, habría circulado a excesiva velocidad. Según nos mencionan, el rescate ha sido rápido, las víctimas han estado muy heridas. Hablamos del piloto y el copiloto, el conductor en este caso. Tenemos que conversar con alguno y nos digo, señor, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo fue ese accidente? Dice, recién he llegado yo, maestro. ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? Señor, ¿cómo se ocurrió ese accidente? Recién he llegado, maestro, no sé. Bien, son los curiosos de la zona quienes han llegado para indagar cómo sería suscitado este accidente que pone una vez más en tela de juicio la seguridad de cientos de pasajeros en las vías de nuestra provincia. Este accidente se ha registrado en la jurisdicción del distrito del Arendote. Tenemos que conversar con un agente de serenadco del referido distrito para que nos explique cómo venía este accidente. ¿Qué ocurrió? No puedo dar información hasta aquí, la comisaría. ¿Han llevado heridos? Sí, han llevado heridos, sí. ¿En qué estado? ¿En qué estado lo han llevado? No, te puedo dar razón. La comisaría está encargada de... ¿Cuántos heridos han habido entonces? No, ha habido, con mis dos caminetas nomás, ellos nomás han prestado apoyo, nada más. Y entonces bastante arretismo sobre este accidente de tránsito que hace llamar a la reflexión a las autoridades encargadas de fiscalizar el transporte público en nuestra provincia. Accidentes todos los días, conductores que manejan a excesiva velocidad y es hora de ponerle coto a esta ola de accidentes de tránsito que esta vez nos refieren de manera extraoficial que habría perdido la vida uno de los ocupantes. Bien, entonces... Bueno, unas personas que han llegado acá a observar sobre este accidente que intentan impedir nuestra labor. Con las imágenes de Eduardo Huicoche, informó Jorge Clavijo, para USAB Noticias, información a tu alcance. Adelante, colegas, en estudios.